y bueno muy buenos días a todos bienvenidos al semillero de investigación temas y problemas de fenomenología y hermenéutica el día de hoy como todos sabemos pues nos corresponde tratar el capítulo relativo al tema del tiempo muy buenos días a la cecilia que acaba de entrar y bueno este tema en mi opinión es es el tema más apasionante más difícil y también más importante de la fenomenología y digamos que si se logra un diálogo con ciencias cognitivas y sobre este tema en particular se logra sobre cualquier tema porque es un tema ciertamente ciertamente muy difícil que es también muy importante para los fenomenólogos y porque lo digo porque buena parte de los fenomenólogos o de la fenomenología de la tradición que origina la tecnología que va desde peazón hasta derrida se ha ocupado de intentar reivindicar el tiempo desde las experiencias del tiempo desde el modo como experimentamos el tiempo entonces un encuentro por ejemplo jair y reflexión sobre el aburrimiento y como el tiempo pasa demasiado largo demasiado lento y como el tiempo el tiempo mismo no no es una sucesión de horas presentes iguales a cada momento sino que está distendido en fin también gámer habla por ejemplo el tiempo lleno y el tiempo vacío el tiempo ha sido para hablar del tiempo objetivo natural mensurable y el tiempo lleno es el tiempo lleno de significado bueno en fin y un autor como versón o diversión habla de dos tipos de tiempo un tiempo espacializado que se le llama espacializado porque es propio del espacio en ocupar un lugar y sólo ese lugar digamos en la geometría de euclidiana que tiene estos planos estas coordenadas en donde nada puede estar al mismo tiempo en dos lugares y en donde el lugar de que se ocupa en el espacio sirve como el criterio ontológico para decir que algo es todo esto para decir que de acuerdo con ver son la tesis fundamental de verso es que nosotros hemos proyectado sobre el tiempo la idea de espacio y hemos convertido el tiempo mismo en un objeto y en una sucesión de objetos en una sucesión de momentos presentes a horas y en ese sentido estamos digamos desconociendo lo que sería el tiempo en el sentido auténtico de la duración de verso que es todo el proyecto filosófico de versón y ese tiempo de la auténtico que es el tiempo además de la conciencia el tiempo del pensamiento es un tiempo que se caracteriza por ser un tiempo tenso un tiempo que tiene una cierta densidad un tiempo en donde no se puede hablar de distintas sucesiones de momentos presentes que se siguen unos a otros en una línea sino que es un tiempo en donde todo se mezcla es el tiempo de la melodía y uno puede hablar de la melodía de la conciencia en cierta forma porque es el tiempo propio de la conciencia en donde todo lo que está antes y lo que viene después se encuentran reunidos y se enriquecen mutuamente se habla cada un todo orgánico de de momentos digamos heterogéneos que se mezclan y no de elementos homogéneos que se siguen unos a otros entonces esto es importantísimo para un tipo como versón importantísimo para un tipo como aire que tiene pues su libro más importante se llama así ser y tiempo y importante para toda la tradición fenomenológica que llega hasta derrida y si uno mira todos los grandes fenomenólogos de vinadas me habló punti sartre todos tienen que ver con el tema del tiempo y en general todos reivindican el carácter semántico el carácter histórico el carácter experiencial del tiempo y consideran que el tiempo objetivo de la naturaleza el tiempo del reloj es un tiempo ese tiempo de esa serie de horas que se siguen de un momento a otro es un tiempo derivado o secundario frente al tiempo de la experiencia entonces ellos han insistido digamos en que en que este tiempo es un tiempo digamos lleno de sentido un tiempo en donde los distintos momentos que se pueden distinguir están interconectados se pertenecen mutuamente y que este tiempo es la condición de posibilidad de el tiempo objetivo natural mensurado digamos que ese es un tema muy propio de la fenomenología y este libro en mi opinión este capítulo en particular pues es una invitación a ampliar la perspectiva y es una invitación tanto para los que hacen filosofía de la mente y ciencias cognitivas como para los que hacen filosofía digamos en el sentido continental digamos habitual entonces es una invitación a hablar a perdón a ampliar la perspectiva como les decía se trata de ver que no solamente se quiere explicar la relación entre en la mente el cerebro el cuerpo y el medio ambiente en términos de el tiempo del cronómetro el tiempo que podemos medir de las distintas fases como desconociendo digamos el tiempo cualitativo el tiempo con significado sino que se necesita precisamente explicar ambas cosas porque el tiempo cualitativo de nuestra experiencia es el tiempo que somos nosotros mismos es el tiempo que refleja digamos la manera común como comprendemos como nos comprendemos a nosotros mismos y como comprendemos algo así como un objeto intencional un objeto que se da para la conciencia es el tiempo propio de la intencionalidad entonces es muy importante explicar las cosas ya no en términos de una sola opción que sería el tiempo la serie b de mc taggart que hace esa distinción entre la serie a cualitativa y la serie b objetiva natural mensurable entonces ya no se trata solamente de un tiempo sino de de ampliar la perspectiva y demostrar que hay que explicar también al ser humano como un individuo histórico que se mueve que seguía por las fuerzas de la historia como un individuo que que participa de una comunidad y que construye comunitariamente un sentido del mundo y ese sentido del mundo se construye digamos gracias al tiempo entonces me parece que esta perspectiva realmente amplia la manera como las ciencias cognitivas habían digamos estado analizando el tema del tiempo al incluir la fenomenología pero también le dice a la fenomenología considere por favor en los datos que de los procesos super personales hago la distinción entre procesos personales y subpersonales los personales los personales son aquellos que pertenecen digamos a la experiencia al sentido a la experiencia personal y subpersonales son aquellos aspectos digamos neurológicos o neurales que 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 hacen posible y que y que se presentan y hacen posible los procesos personales pero que son investigados generalmente por los neuropsicólogos y por la neurofenomenología y entonces a los filósofos de la mente y a los neuropsicólogos les dice es necesario tener en cuenta el tiempo cualitativo y a los fenomenólogos que sólo estudian normalmente el tiempo cualitativo y reivindican la importancia de este les dice ok pero también tienen que ampliar su perspectiva y es necesario que que intenten lo que no digamos ser dejemos de lado el estudio de lo que sería la relación entre este esta serie a y esta serie de este tiempo cualitativo y este tiempo objetivo natural mensurable y entonces pues las relaciones entre el cerebro el cuerpo y el medio ambiente pues ya no se explican desde uno solo de los lados sino desde todos los lados digamos que esto es una un intento un proyecto muy ambicioso de explicar el ser humano en en toda su dimensión no solamente en neurobiológica comportamental sino también histórica y cultural y de las instituciones y socialmente entonces esto es realmente muy muy interesante esta versión del tema que presenta sahabi en este libro me ha parecido una una versión mucho más completa que otras versiones que yo le había leído también a él antes en otros libros en otros libros el tema de la de la historicidad aparecía como allá al final y había literalmente en algún artículo aparecía un solo párrafo del tema de la historicidad y es un tema absolutamente fundamental y digamos que uno ve que esa había se ha ido progresivamente interesando más y más en el tema de nosotros en el tema de la comunidad en el tema de la cultura y está intentando como brindar una explicación del tema que sea digamos compatible y que entre en discusión con las ciencias cognitivas lo cual es un proyecto realmente muy muy interesante y esta versión del tema de la temporalidad me parece que está mucho por tratar aquí y bueno solamente me queda un comentario digamos de esta primera impresión sobre el libro o sobre el capítulo perdón y es que justamente aquí con respecto al tema del tiempo vuelve a surgir una de las cosas que nos hemos preguntado en otros capítulos y es el problema de la relación entre entre los dos quizás más grandes fenomenólogos de la tradición fenomenológica bueno Husser y Heidegger o dos de los más importantes y es que finalmente ambos tienen la misma tesis fundamental si ustedes leen las meditaciones cartesianas de Husser se darán cuenta que el tema de la temporalidad aparece allí como como la base de la explicación de la conciencia y lo podemos también ver acá en la explicación de Sahabi pero o sea si queremos saber qué es la conciencia tenemos que investigar qué es el tiempo pero además es también la condición de posibilidad de comprensión de todo absolutamente es la propia estructura de la intencionalidad entonces solamente comprendemos un vaso como vaso y el mundo como mundo gracias a esta estructura temporal lo que hace que tanto Husser como Heidegger compartan exactamente la misma tesis que uno puede formularla con una frase el ser es tiempo el ser se comprende gracias al horizonte del tiempo el ser es posible comprender algo como algo que es es posible gracias al horizonte del tiempo y esa tesis la sostiene Husser pero es también la misma tesis de Heidegger probablemente sería justo decir que en Heidegger hay un desarrollo más detallado del tema de la historicidad y una preocupación más por los aspectos de Diltay que cita el propio Sahabi al final del capítulo pero pero es claro que en ambos autores la tesis fundamental es la misma lo que hace muy difícil establecer las diferencias y las semejanzas más allá de lo que un autor dice sobre el proyecto del otro entonces a mí me parece que este capítulo es importante y previene un cierto malentendido con respecto a Husserl y es que cuando uno está estudiando Heidegger y Husserl uno tiene la impresión de que en Husserl hay un tratamiento de la conciencia en términos de en términos de de objetivación en términos de una conciencia digamos objetiva pero aquí resulta claro que lo que Husserl llama presente viviente no es una no debe ser interpretado como 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 presente en el sentido que Heidegger crítica es decir no es una objetivación de la conciencia y tampoco en la descripción de las protecciones y retenciones de Husserl hay una objetivación es decir hay un concepto de protección hay un concepto de retención pero tampoco se considera digamos necesariamente que esas protecciones y retenciones sean unidades objetivas y objetivadas a las que les subyazca esa esa ontología de la presencia por decirlo así el aire que crítica entonces esto complica pues mucho más la lectura de la relación entre ambos autores y nos presenta una versión de Husserl muy compatible con con los intereses de Dilltay este gran filósofo de la historicidad que ambos siguieron Husserl y Heidegger y al mismo tiempo de Heidegger que es que intenta retomar el proyecto de Husserl y finalmente todos ellos que están en fondo tratando de retomar el proyecto de Husserl frente al cual el propio Husserl le dijo a Heidegger nosotros somos los verdaderos versonianos es decir el proyecto filosófico de la fenomenología husserneana pretendía efectivamente desarrollar la filosofía de Husserl y por supuesto pensaba que se necesitaban mejorar pero pero él se sentía versonianos completamente entonces es un capítulo para mí absolutamente apasionante de un tema muy importante el tema quizás más importante de la fenomenología y además el tema más difícil y bueno esos serían mis primeros comentarios sobre el tema cómo les pareció a ustedes cómo les fue con la lectura para los que no sabían nada del tema muy complicado de entender esta esta primera revisión del asunto de las protecciones retenciones y demás porque es una versión condensada de libros enteros de fenomenología de la experiencia temporal quién quiere comentar a ver por favor 15 granza bueno buenos días para todos todos buenos días carlos bienvenido muchas gracias Andrés no yo también pues quisiera como señalar algo muy breve pues y tiene que ser con pues tiene que ser digamos que es muy breve es porque reconozco como los límites de mi pues como mi familiaridad con con esta temática si bien es muy importante es como señalados que es creo que se entrar pues dentro de la fenomenología y yo sólo creo que sea con unas cosas muy básicas y uno tiene que ver con lo primero es que el texto me parece muy interesante porque es como de las también de las pocas veces que veo un texto tan claro respecto de esta temática en términos fenomenológicos yo tuve la ocasión de acercarme a uno de los textos a algunas lecciones que son como los más conocidos y están publicadas que es las lecciones de la conciencia interna del tiempo eso tiene como creo que varios tres traducciones y me parecieron pues muy desafiantes muy desafiantes realmente texto pues muy difícil cuando yo lo leí cuando me acerqué en un seminario de hecho en la maestría lo leímos y realmente fue muy desafiante y el encuentro con este acercamiento pues que entiendo que es introductorio me parece muy interesante la verdad muy interesante y como donde puede apreciarse como de los pocos textos que yo conozco que entonces se puede apreciar de una manera pues sencilla el tratamiento tan difícil e incluso digamos que no puede ser vean un ser se está hablando de esto y eso creo que no se logra por lo menos yo no lo he visto de una manera pues obviamente aquí hay más falta matices y cosas pero creo que eso me parece que es una cosa bastante positiva de este texto un acercamiento inicial me parece que mucho eso es como lo primero que podría decir lo segundo también es que me parece que hay unos aspectos que aquí la relación por ejemplo con lo que tiene que ver con las neurociencias con las ciencias cognitivas me parece que no es no es tan desarrollado no no presenta el texto una manera pues más allá de una parte creo donde digamos se aborda algunos textos o las referencias a varela que creo que son como importantes pero me extraña un poco eso también me extraña mayor relación por ejemplo con el asunto de la memoria porque entiendo que en otras tradiciones yo no sé qué tanto en esta andrés de estas 45 de esto corporal corporal y corporal y por qué creo que las versiones que has dicho que son más cartesianas entiendo como es la diferencia creo que hay un asunto la memoria pues es muy importante o bueno tenemos que por eso me parece interesante me parece que el texto le faltó como esa relación más explícita por lo menos lo que yo vi O sea, es que se despliega más en el asunto fenomenológico userliano, por ejemplo, y eso es un gran logro, pero pues también digamos que le falta lo otro. Y tercero, que es como hasta lo que yo siempre también muy sumamente quiero decir, es que siento, sí me llama mucho la atención que el texto no aborde de una manera pues más justa los hallazgos de Heidegger, ¿no? O bien, porque por una parte en Husserl está contenido entonces, gran parte como Andrés lo señalaba ahora, como que coinciden tanto ambos que no hace falta digamos que el acercamiento de Heidegger al tiempo, a la temporalidad, por ejemplo, pues no es entonces tan relevante o no tiene ninguna especificidad o no complementa, de pronto como lo dice el texto al final, con lo de la historicidad, claro, allí de pronto puede haber como alguno, pero en términos de la temporalidad no parece entonces que Heidegger tuviera una gran novedad, de acuerdo con lo que el texto pues como que señala. O lo otro es que realmente digamos se considere que sea tan acertado, que de pronto las descripciones o los análisis de Heidegger sobre la temporalidad no sean tan relevantes, no tengan de pronto en ese sentido un alcance, tan decisión como si los tiene digamos sin duda los de Husserl. En ese sentido también me llama la atención porque entiendo yo, creo que Andrés u otros, pero yo entiendo digamos que Andrés ha trabajado el tema de la temporalidad ya hace ya hace ya varios semestres, creo que diste unos cursos, creo que trabajaste Garzón y unos textos de hecho un seminario con los de la Nacional, donde ustedes abordaban un autor que de hecho aquí nombra, nombra este texto Tagar, algo así que es uno de los primeros que está, creo que yo recuerdo que ustedes, yo no lo leí pero creo que, entonces por eso Andrés me puede corregir u otros, pero siempre es que Andrés ha trabajado mucho más este tema, o sea, entiendo yo que en Heidegger por ejemplo el asunto del futuro, que aquí voy a cometer pues un desliz, que aquí yo podría, no sé si identificarlo un poco con el asunto de la protección, los autores se centran aquí más en la retención, cierto, y la protección no aparece tan importante aquí, según lo que yo vi en el texto, en cambio en Heidegger creo que es decisivo, pero podrán corregirme, entonces por eso me parece interesante como porque falta este aporte o si no es un aporte relevante, el asunto mismo del futuro, del futuro, de la futuridad, como alguno lo traduce, o que no sé si en términos usherlianos, de la protección, bueno, no sé si Andrés u otros conocen trabajos recientes del tiempo, de la temporalidad, en diálogo de Heidegger, sobre todo en Heidegger o esto, con conciencias cognitivas, o eso, no sé si eso, yo no las he visto, yo no las conozco, sería interesante el propósito de eso, porque eso es lo que yo muy sumanamente, muy superficialmente, querría decir ahora en el inicio, muchas gracias. Muchas gracias Carlos Arturo, como siempre presenta sus muchos problemas, muy bien, que identificas muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Profe, buenos días. Buenos días, adelante Oscar. Bueno, profe, particularmente el texto me parece muy amplio, en nociones, en ideas, en problemas, pero yo quiero señalar, entre tantos, uno que me parece fundamental, y tiene que ver con esa diferenciación o distinción, que me da la impresión que el texto quiere llegar a formular entre esta estructura temporal de la conciencia, con esa diversidad tripartista, protoimpresión, retención y protección, y establecer esa diferencia entre lo que se percibe, lo que se recuerda y lo que se puede imaginar. Creo que el texto sí plantea esa distinción. Puede ser que de pronto esté equivocado, y más adelante voy a ir aterrizando un poco más la idea, pero me parece que esta estructura temporal de la conciencia es justamente la experiencia, y el texto quiere plantear esa diferenciación, justamente, de lo que se llama una lectura liberal en el texto, y una lectura, pues, diferente, en la que esta estructura temporal de la conciencia podría ser parte de una memoria operativa, por ejemplo, en el caso de la retención. Entonces, sí me parece que me gustaría, pues, que ampliar este aspecto, porque el texto parece ser que lo sugiriera, parece que de hecho lo sugiere, esa diferenciación, por ejemplo, en la retención y la memoria. Parece que es un elemento muy significativo para avanzar con el tema, incluso, de la historicidad. Muchísimas gracias. Yo creo que sí señalas, efectivamente, uno de los puntos nodales, una de las centrales, digamos, del capítulo. Bueno, ¿quién más se anima? Edwin, buenos días, compañero. ¿Cómo están? Creo que el informe no quiere hablar. Ah, no, compañero, hágale. Buenos días, Luis Hermano. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? No, Edwin, empieza. Gracias. Permiso. Hola, Denise, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? Qué bueno volver a compartir contigo. Claro que sí, ¿qué? ¿Le parece si nos quedamos cinco minutitos cuando termine todo y conversamos un rato? Dale. Bueno, pues. Sí, gracias. Bueno, compañero, a mí el texto me pareció demasiado apasionante. Es muy exigente. Y eso es lo bueno. Y voy a hacer aquí como, a veces hago, con el permiso del profe, una disquisición un poquito, un poquito, pienso no extenderme mucho. Trataré. Sí, profe, si me estoy extendiendo mucho, me detiene, por favor. Gracias, pero propóntelo. Mira, al final del texto dice que el tiempo humano, en este sentido, no es ni el tiempo subjetivo de la conciencia, ni el tiempo objetivo del cosmos. Antes bien, el tiempo humano tiende un puente entre estos dos tiempos. Entonces, el texto nos trabaja bastante el tiempo fenomenológico, no mucho, de pronto, el tiempo cosmológico, que es lo que, de pronto, uno estudia en física, ¿cierto? Entonces, me di como a la tarea por aquí de hacer un poquito de, si me permiten ustedes, si me permite el profe, hacer un poquito de revisión del tiempo cosmológico, que es como el tiempo que uno pensaría, pues, simplemente que es el del reloj. Entonces, con esta autora, Tiglioli, italiana, filósofa, psicóloga y física, una buena combinación, entonces, me acerqué a este texto para recordar algunas cosas. Entonces, San Agustín dice que también está en el texto de nuestro interés, que para mis adentros, y sin que nadie me lo pregunte, yo sé qué es el tiempo, ¿cierto? Pero si quiero explicárselo a alguien, pues, ya no sé, ya no sé qué es el tiempo, no, no. Todos tenemos una percepción del tiempo, pero cuando la queremos verbalizar, se nos complica demasiado. Entonces, haciendo como rápidamente este seguimiento del tiempo cosmológico, entonces, la mayoría de los autores empieza con el tiempo propuesto por Aristóteles, quien lo relaciona directamente con el cambio, y dice, debido a que el tiempo también es cambio, o algún aspecto del cambio, y ya que no es el cambio en sí, debe ser algún aspecto del cambio, y no solo medimos el movimiento mediante el tiempo, sino también el tiempo mediante el movimiento, porque el uno define al otro. O sea, lo que Aristóteles nos dice es que si no tenemos la percepción del movimiento, no podríamos tener como la percepción del tiempo. Entonces, imaginaría, podría aún imaginar, cerrar los ojos, imaginarse una conciencia ubicada en un espacio, en un espacio negro, en una oscuridad absoluta, donde ni siquiera hay la corporalidad, y está la conciencia impuesta, y no tendría entonces como una referencia del tiempo. O sea, que el tiempo está directamente referido es por las posibilidades de percibir el cambio y el movimiento de los objetos. Y ahí hay una relación muy importante entre el objeto, el espacio y el tiempo, que luego retomaría, pues, como Einstein. Luego está Newton, que habla del tiempo absoluto. Newton, en los principios, no define el tiempo, pero sí considera el tiempo que es absoluto, verdadero y matemático en sí mismo, y por su propia naturaleza, fluye ecuánimemente, sin relación con nada externo. O sea, en la física newtoniana, el tiempo es la variable independiente. El tiempo es un monstruo que camina sin que nadie lo pueda detener y va a su propio ritmo. Luego Einstein tiene una visión en la cual va a integrar lo que es el espacio y el tiempo. Entonces, en una asamblea alemana, en 1908, él inició, pues, como la intervención diciendo que la visión del espacio y el tiempo, que quiero expresar, es que surgió de la base de la física experimental y es ahí donde radica su fuerza. Ellos son radicales. De ahora en adelante, el espacio en sí y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras. Y solo una especie de unión de los dos podrá preservar una realidad independiente. O sea, que desde Einstein, el tiempo y el espacio siempre están unidos. No los podemos separar. Siempre Einstein, en la teoría de la relatividad, se habla del espacio-tiempo. Y quisiera aquí un poquito ver de la relatividad del tiempo. El tiempo es relativo a dos aspectos. A un aspecto de la velocidad y al aspecto de los campos gravitatorios. Entonces, dice que la teoría de la relatividad predice que si dos objetos se muevan a velocidades diferentes, el tiempo pasa más despacio para aquel que se desplaza a mayor velocidad. O sea, que a mayor velocidad el tiempo es más lento. Y, bueno, no voy a seguir leyendo si no lo resumo. Y también dice que el tiempo depende de la gravitación, de los campos gravitacionales. Un reloj en la Tierra sería más lento que un reloj en la Luna. Un reloj en un campo gravitacional intenso, fuerte, grande iría más despacio que un reloj en un campo gravitatorio más leve. Incluso en recientes épocas, pues, los físicos han verificado esas teorías. Entonces, vemos también cómo ahí el tiempo es relativo, pero de todas maneras sigue siendo un tiempo un poco objetivo o adjetivo en el sentido de que para los dos mismos observadores a la misma velocidad o en el mismo campo gravitatorio, pues, tendrían medidas iguales o similares del tiempo. ahí se alejaría un poco pues del tiempo fenomenológico, o sea, de la percepción. Bueno. y luego entonces iniciamos con el tiempo fenomenológico que estamos trabajando es un tiempo vivido, es un tiempo significativo donde la continuidad temporal aparece absolutamente esencial para dar sentido a nuestra experiencia cotidiana, pero eso no significa que no haya una discontinuidad y esto me parece muy importante porque generalmente cuando no vimos eso ahorita que el tiempo incluso el tiempo objetivo también varía si lo consideramos la mayoría de las personas pues podrían pensar que el tiempo siempre es el mismo, ¿cierto? el tiempo el reloj pero en lo subjetivo todos experimentamos discontinuidades en el tiempo y creo que es como lo que parte de lo que trata de trabajar el texto entonces ¿qué pasaría si no tuviéramos una coherencia en la percepción temporal, ¿cierto? si no pudiéramos retener los momentos que acaban de pasar y si no pudiéramos anticipar los momentos próximos que vienen ahí me parece muy importante la pregunta de Oscar que tiene que ver la diferencia entre la retención y la memoria la estructura temporal de la conciencia es una estructura micro es del momento es de la proto impresión que tengo en este momento de este presente unido inmediata al momento que acaba de pasar y con el momento que va a seguir esa es la estructura es una estructura micro en cambio cuando se habla ya de la memoria cuando se habla de 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 la de la expectativa de la proyección hacia futuro ya eso es una una estructura macro de 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 la conciencia incluso la conciencia micro es una conciencia pre reflexiva es pre reflexiva en cambio la de la la otra la macro es una conciencia reflexiva y y que el mismo texto manifiesta que esta esta estructura reflexiva tiene ciertos problemas porque 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 por ejemplo la memoria no se puede considerar que lo que uno recuerda es exactamente lo que pasó sino que siempre lo que se recuerda tiene tiene un cambio tiene un más tiene un plus o un menos de lo ocurrido cierto bueno entonces se trata de 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 la conciencia pero entonces de lo que hace es que le da mucho énfasis al al momento de la conciencia al momento al momento presente de la conciencia como si en el momento simultáneo de la conciencia de este momento uniera a los otros el anterior y el otro pero eso ya es digamos como una propedeutica al al concepto de 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 juse porque porque permite luego considerar otras cosas pero esta parte de 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 tiene pues como unas dificultades incluso dice cuando lo estaba leyendo yo hice traté de colocar no puntos sino segmentos incluso esta gráfica estaría más relacionadas con con usar que con que con day yo aquí tengo que arreglar esto en todo caso en el momento sé que es el presente que es un segmento no un punto de un segmento de tiempo porque es un segmento porque contiene con con husser el momento el momento presente me contiene el anterior y el siguiente entonces es un segmento no es un punto y en ese sentido aquí estaría como combinando los dos aspectos el de dayton y el de y el de jusser quisiera avanzar por aquí la concepción de dayton pues presenta unas dificultades que no sé si de pronto luego analizaremos o no viene el caso sino la idea es ir directamente pues a jusser donde la percepción de un objeto temporalmente extendido así como la percepción de la sucesión y el cambio serían imposibles si la conciencia nos presentara solo una pura y momentánea sección del objeto o sea la propuesta de dayton cierto que es que en este momento está integrado todo pero en un momento en cambio en cambio jusser dice la corriente de conciencia misma fuera una serie de puntos incognesos de experiencias como una ristra de perlas entonces lo que usted establece es que el tiempo es continuo es retenidamente continuo y la propensión también lo hace más continuo lo que pasa es que jusser profundiza en la retención pero no 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 al menos en el texto no porque me imagino yo que es muy difícil puedes hacer el tema de la propensión que también preguntaba carlos arturo entonces dice jusser que cada momento ocurrente la conciencia no desaparece simplemente en el momento siguiente que se mantiene en una actualidad intencional o sea que lo que yo mi momento presente está hecho no de un solo presente sino que está hecho del pasado inmediato y del futuro inmediato entonces jusser nos pues el texto con jusser nos presenta esta 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 interpretación de eso donde por ejemplo está la música ¿cierto? donde en el momento en re en el momento aquí en re se recuerda el momento pasado del do y se hace la protección se recuerda no se retiene cierto se hace la retención del do pasado y se hace la protección o sea la anticipación de que sigue el min y eso ocurre en cada momento en cada momento yo estoy hecho de los momentos anteriormente pasados y del que va a continuar eso a mí no teórica porque el mismo texto dice que husser lo que intenta hacer con esto es una explicación es una descripción fenomenológica de la conciencia del momento que estructura el sentido y no es una explicación objetiva sino que intersubjetivamente debe propiciar la comprensión de la situación entonces ya luego explica cada uno de los tres momentos que son uno solo como decía Oscar son tres momentos pero son uno solo conviven en uno solo y no se pueden ver por separado y los explica cada uno hace la 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 explicación muy consciente pues de la parte de la retención no de la de la protección donde para la retención se tiene que tener muy claro que la retención no es una cosa particular en la conciencia que nosotros percibimos o sea que en este momento yo tengo una protección una una yo tengo una protección pero en este momento también tengo una retención y una protección y que la retención que yo tengo en el momento cierto en el momento que tengo la retención no es que tenga los objetos como reales los que acabaron de suceder sino que una estructura de sentido de intencionalidad de lo que ya pasó y eso mismo es lo que va a tener para la protección que es es una significación proyectiva una significación no necesariamente de los objetos que posiblemente se hagan reales más adelante pero inmediatamente adelante cierto bueno yo creo que por ahí estar la micro estructura yo creo que eso ya lo señalé un poquito reponto resaltar aquí lo de esta importancia de la continuidad retencional de la de la de la de la conciencia la conciencia es una conciencia que es continua es una conciencia que es continua no puede haber para no incurrir en el infinito de que hay una conciencia que es consciente de algo y que haya otra conciencia que debe establecer la unidad de esa conciencia anterior la conciencia es unidad en sí misma entonces en cuando tengo la conciencia del tiempo se da una intencionalidad longitudinal en la cual la conciencia misma se une a sí misma es consciente de que ella está teniendo conciencia del tiempo pero ella misma y también está al mismo tiempo teniendo conciencia del objeto hacia el cual está dirigido que tiene una naturaleza temporal como digamos una melodía entonces también esto es muy importante y lo que decíamos ahorita es que la protección es asimétrica con respecto a la protección porque se puede dar una explicación bastante significativa la protección pero no tanto de la aquí yo creo que me equivoqué es asimétrica la retención la retención es asimétrica respecto de la protección o sea que la protección o la anticipación en el tiempo no tienen las mismas características que se pueden explicar o digamos comprender fenomenológicamente de la retención mejor bueno yo creo que voy a dejar por ahí ahí me disculpan si me alargué mucho muchas gracias no siempre es muy interesante ver los resumenes tan detallados que haces no se escucha nada ahora me escuchan o no sí ahora sí ah listo perfecto no que te agradecía que es muy interesante escuchar los resúmenes que que muy juiciosamente haces de cada uno de los temas y la investigación adicional que hiciste y la tradición muchas gracias ok perdón se me había caído el sonido ah ya no era yo listo tranquilo no te estaba dando las gracias eso era todo listo bueno quien más quiere decir algo hola buenos días bueno pues como ya lo han mencionado pues un capítulo interesante acerca del tiempo que ya se ha trabajado creo que algo que medio no comprende digamos con heidegger es el tiempo de haber sido es como el instante algo también que es trabajado también como con Nietzsche del el eterno retorno creo que carlos más más vela el profesor de allá también de antioquia trabaja mucho esos temas del tiempo y hace referencia tanto al pasado como al futuro o un devenir está evocado desde el instante digamos esas son las retenciones que yo tengo o el recuerdo más o menos de la lectura pero pues el texto creo que con los ejemplos de las notas musicales creo que es muy bien recibido por mi parte para comprender digamos el tipo de memoria que uno tiene entonces cuando se habla de notas musicales así no se conozca la música o el sonido que se está implantando ahí el autor lo que nos dice es que nosotros anexamos el pasado en la nota musical con el presente y se espera también un futuro entonces la memoria lo que hace retener ahí en ese cumplimiento es anticipar también digamos ese esposo del tiempo menciona algo también vital que me pareció es que cuando pronunciamos algo damos una sentencia buscamos pero obviamente con esa palabra una reacción posterior es decir entonces el instante que uno evoca tanto en palabra o en otros ejemplos que da el texto esperamos siempre un futuro es decir nos adelantamos apartados obviamente de la imaginación que él decía que eso haría también presente en el futuro pero la fenomenología ella no lo tomaría dentro de ahí hay algo muy curioso que cuando se dice que no se recuerda algo sino que pretende que se ha vivido estás alucinando que está digamos en otros estados mentales me suelo recordar a Nietzsche cuando dice que cuando uno a veces pierde la memoria que a veces es conveniente para la experiencia humana porque uno vive las cosas nuevamente sin ningún pasado entonces digamos a veces las vivencias que no se recuerdan si se da el caso que no son conscientes es vivirlas nuevamente y que es una facultad del ser humano que está ahí que digamos como dice el texto dentro del cerebro el cuerpo y el entorno hay una coordinación dentro del presente tanto para esbozarse el pasado para recordarlo dentro de la memoria pero también esperar un futuro creo que hace mucha mención pues a Heráclito y a Aristóteles obviamente en que nace estático que todo se viene pues con el río o Aristóteles también con el con el presente de que el ahora siempre es cambiante si digamos eso no esbozos que hace el autor pero pues es un capítulo siempre denso si por por el término de la experiencia que no es cronológico como la de hecho de los compañeros sino que una experiencia general si que nos extendemos también en nuestra percepción muchísimas gracias por tus soportes ¿quién más quiere decir algo? yo recuerdo que cuando vimos el curso yo vi el curso con usted profe donde trabajamos las lecciones las lecciones de fenomenología de la conciencia un perno del tiempo estábamos en Riverzone y hasta trabajamos algo de las aporías en en Zenón de Lea y todo eso recuerdo que fue un curso muy muy bueno en la tarde como a las dos de la tarde o a las cuatro algo así y y ahí trabajábamos yo creo que me acuerdo que te interrumpo para decir que lo que no se sabía en ese curso era que el profesor no entendía el tema pero lo decimos muy bien profe entonces aprendimos mucho pero al menos hay una anécdota muy corta de Husser que iba a dar clase un día y que llegaron los estudiantes al salón de Husser y había un letrero que decía que el profesor Husser canceló la clase porque no entiende el tema muy honesto muy honesto yo creo que así debería empezar un profesor la clase o cualquier profesor cualquier profesor es decir no entiendo nada pero pues vamos a hacer el intento sí como así es más lo que ignoro que lo que bueno en fin y y ahí y ahí creo que uno de los problemas que salía profe era el de el de la experiencia de la lectura como si era posible una experiencia temporal en la lectura en la experiencia de la lectura y bueno digamos que es muy difícil como lo decía el profe Carlos ahora muy difícil abordar el 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 de Husser que se le suma lo de Heidegger el Levinas en otro libro que se llama El tiempo y el otro y la tesis de Levinas en cuanto al tiempo es compleja también aunque no está mencionada pues en el texto de acá y pero yo tenía yo cuando lo leí el texto de hoy entré fue en el dilema con la con la perspectiva filogenética con la con la neurobiología con toda ese con todo ese aspecto digamos biologicista que que subyace en el texto de hoy entonces me preguntaba como lo que queda claro es que el cerebro en ese apartado es el centro de la operatividad corporal cierto y pero hay experiencias fundamentales que escapan a estos análisis cerebralistas por ejemplo como el vínculo afectivo la me refiero a la experiencia del tiempo en la relación afectiva en la comprensión que no es lo mismo que explicación en el sentido que le damos a las personas y al mundo en el que en el que estamos y me parece que no todo podía explicarse como desde el cerebro sino que o desde digamos como toda esa perspectiva muy importante de la biología y la prácticamente como la adaptación que tiene el cuerpo en relación al tiempo y pero me parece que pues temas como la cultura como como la experiencia afectiva es decir yo sentí que era un texto en el que había una explicación muy funcionalista cuando trataban de asociar la temporalidad en Husser que creo que fue el que más el que más se citó y en relación ya a la perspectiva de las neurociencias uno ve ahí el puente como cuando jugábamos de niños el puente está quebrado con que lo curaremos con cáscara de huevo que pase el rey me parece que está muy difícil la conexión porque de todas maneras subyace ahí como el asunto de una especie de negación del caos en esa perfectibilidad del tiempo autopoyético pues cuando citan a Varela y pensaba yo pues como como en algo que escapa a lo que puede ser objetivado por ejemplo un asesino puede estar biológicamente muy bien dotado y ser eminentemente un peligro social entonces como que ese asunto del tiempo explicaba de lo biológico lo deja uno como con muchas limitaciones para poder explicar eso de que es la estructura temporal cómo funciona eso de que hay una experiencia del tiempo que es subjetiva pero otra que es objetiva y que no la podemos negar por eso me gustó mucho lo que hizo Edwin al principio porque no no es posible escapar al tiempo cronológico pero hay otra experiencia de la temporalidad de poner a dialogar esas dos vertientes es como lo que me parece que hay como un reto en la en la investigación filosófica que por ahí fue como por donde quedé como muy inquieto y redacté como un pedacito como de algo como en una cita que decía donación simultánea de una pluralidad de contenidos que está en la página 122 porque a mí me parecía que había como una influencia como aristotélica de que el tiempo y el espacio nos pueden ofrecer multiplicidad de sentidos y contenidos entonces yo creo yo siento que si es posible un diálogo por supuesto es posible un diálogo pero pero es me trataba como de ponerle un poco de sentido del humor con lo de el mente está quebrado con que lo curaremos porque me parece difícil las dos perspectivas entender la de Husser bien compleja y enseguida la 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 neurológica y la y la biologicista también bien compleja porque ahí estaba yo escuchando una conferencia que hizo la profesora Marcela Cadavid que estaba acá en el semillero con lo de la perspectiva de la epistemología naturalizada y evolucionista que es mucho de la filogenesis mucho mucho del cuerpo para entender como un poco más ese asunto de la filosofía de la biología como hay filosofía de las matemáticas creo que es por ahí por donde uno puede ubicar también un poco la discusión pero el texto de hoy yo lo tuve que leer por pedazos porque no de una sola sentada no fui capaz y y y sigo con muchas preguntas pues como mucha mucha inquietud ahí muchísimas gracias edison me da me da me da me da lástima que no haya podido seguir viniendo creo que se le cruzaba con otra actividad pero bueno para la más adelante podamos volver a contar con ella porque era muy interesante escucharla y ella conoce muy bien estos temas bueno ¿quién más en mí? buenos días adelante buenos días sigue ella bueno pues quiero decir que por este tema de la fenomenología o por la concepción de de conciencia de tiempo y los distintos temas que se han tratado que han digamos compartido hasta el momento para mí son algo nuevo en cuanto a mi línea de fijación y en cuanto a investigación que el tema de la existencialismo pero ha tomado un cierto aire fenomenológico en cuanto a las investigaciones que estoy haciendo en el momento y me parecía muy interesante el desarrollo histórico que hace el texto sobre la persona de Augustin y el desarrollo sobre el tiempo ya que un ser como tal reconocer el papel que representa Augustin en cuanto la historia de la filosofía y en cuanto a la capacidad de certeza que va a representar como problema filosófico en el tema de la fenomenología especialmente entre esa relación entre la evidencia y la posibilidad que se puede encontrar al momento de reconstruir o empezar a hablar de una trascendencia del mundo ya que en este caso en las lecturas digamos que he realizado y comparando un poco la inquietud que me deja el texto esa capacidad de certeza que lo hace uno reflexionar es si las posibilidades que nosotros podemos tener para entablar ciertas configuraciones entre los regalos se constituyen a sí mismo en una articulación si se puede decir esencial entre esa lógica trascendental ya que la crítica es que también va a adelantarse sobre un pensamiento más adelantado de Augustin incluso sobre el mismo descartes y recordemos también que si no se mal en las lecciones de fenomenología de Husser Husser empieza con ese pasaje de Augustin de hecho el mismo análisis de la conciencia del tiempo es una cruz ancestral en este caso de la psicología descriptiva y de la medida del conocimiento en sí el primero como tal es experimentar Husser Husser densamente las formidables dificultades que se pueden plantear y afrontarlas hasta casi desesperar fue San Ramón y esto se refleja en el libro 11 de las confesiones y en los capítulos 14 y 28 si no estoy mal y que todo digamos este problema del tiempo remite como tal a un proceso histórico y que en el caso de la moda y la modernidad se siente o se puede tener un carácter de celos en cuanto al serguero que obviamente a usted ya en el tiempo pasado estaba un poco adelantado de su tiempo y que no ha ido digamos de estos temas adelantándose o tratando de explicar en cuanto a ese simple planteamiento de él que es que si le preguntaban que era el tiempo si no le preguntaban que era el tiempo él lo sabía y si se lo preguntaban no se había que responder y como digamos en este caso la filosofía es también una historia de putas que se va presentando de época en época y que en este caso Busser considera que la filosofía misma carece hasta el nacimiento mismo de la filosofía de la fenómeno fundamental y universal que digamos esa trascendencia ese carácter de certeza que se puede presentar en la fenómenología y como con el problema del tiempo se puede resolver desde una unidad ontológica especial y de lo mal por ello digamos ahí es atraer ese carácter de ordenación en cuanto a conceptuar en este caso los modos originarios del tiempo de la subjetividad entonces si me parece un poco interesante en cómo digamos el desarrollo de él obviamente la cultura de Husser y luego de Heidegger del tiempo permiten a una concepción primigenia en este caso de una filosofía medieval que se desprende de Augustin mismo y como en el caso de la certeza o ese carácter de posibilidad se puede ver reflejado en la obra de Husser y en la inspiración que obviamente él tiene sobre otros autores sobre Heidegger sobre el mismo Sartre y las concepciones que nosotros podemos tener hoy en el tiempo incluso de la conciencia misma del tiempo y que esta perspectiva como tal en cuanto a materia de teoría de conocimiento de nuestra religión se advierte también cuando se trata la cuestión de hablar sobre una postura en este caso del tiempo o la concepción que uno puede llegar a tener desde la fenomenología entonces si me hace volver un poco a preguntarme sobre el origen mismo incluso de la pregunta sobre el tiempo para llegar a comprender algo que para mí es en este caso introductorio entre comillas porque la verdad si es un texto denso y que hay que digamos leerlo con lo que a pesar de que se da a entender y es fácil de comprender hay algunos conceptos que tal vez no son digamos fáciles de captar al principio y que es necesario ese proceso histórico para comprenderlo entonces como la inquietos y el aporte hacía la lectura del mismo texto ya fue muchísimas gracias Año muchas gracias por tu comentario bueno ¿alguien más quiere comentar o pasamos a la segunda parte? yo creo que ya va siendo hora de pasar a lo segundo hagámosle si alguien más quiere hacer un comentario simplemente tomas el micrófono Ana Cecilia bien buenos días adelante ¿cómo están? no realmente es un comentario muy pequeño porque el profesor ya lo comentó al principio de la relación entre Bersón y Husser justamente yo leí este texto en clave de Bersón que es lo que conozco y hay un texto de Bersón que se llama La percepción del cambio es una conferencia donde él justamente habla de la problemática de del sentido común de que para explicar el cambio para explicar el movimiento apresa en conceptos y esto nos permite entender bastante bien lo que trata de proponer Husser con la estructura temporal porque Bersón dice que nosotros como solemos inmovilizar la realidad con imágenes porque tenemos un hábito visual o sea que nosotros no tenemos una percepción ilimitada del mundo o sea que nosotros no podemos conocerlo todo sino que tenemos un campo de percepción limitado o sea nuestros los sentidos llegan hasta cierto punto y entonces cuando queremos explicar las cosas tendemos a inmovilizar todo con imágenes y Bersón en ello apunta a la paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga que después hablaban del conejo y la tortuga creo que era Samaniego bueno en fin el caso es que y esa paradoja nos permite entender un poco mejor lo que quiere decir Husser cuando habla de cuando habla de su estructura temporal porque justamente en esta paradoja la tortuga la tortuga se mueve tratando de alcanzar Aquiles como si fuera una a ver como como si fuera una distancia infinita en que cada vez que Aquiles se mueve la tortuga se mueve un paso de Aquiles se mueve otro paso la tortuga se mueve un paso de tal forma que la tortuga siempre va a alcanzar a Aquiles y es porque Zenón quiere hablar de la ilusión del movimiento de una suma infinita de términos que dan un resultado finito y que después Lainis a partir de eso genera el infinitesimal pero Bersón nos dice que aquí simplemente estamos tratando de explicar el movimiento como si fueran imágenes que se que se yuxtaponen y se suceden pero que pero que no pero que no se están viendo como movimientos de movimientos donde el pasado donde el pasado es un presente que está durando y justamente una mejor forma de explicarlo es la música donde la melodía continúa inicia y termina como una duración real que no tiene que es invisible y que no tiene cortes y que esos cortes simplemente son explicativos de la misma de la misma realidad de la vida creo que eso explica un poco mejor o le da un poco más de contexto a lo que quiere decir Husser más porque la memoria como tal funciona en tanto la memoria hace conexiones con el pasado hace conexiones con que no necesariamente son sucesivas y que y que siempre vienen al presente que siempre se siempre se están conectando entre sí que el olvido implica una desconexión con ese pasado con una desatención a esos recuerdos del pasado con lo que puede ser útil en el momento y y que implica una desconexión con la realidad cosa que en el texto inicialmente exploran pero no me parece que lo desarrollen muy bien ahí hablan un poco sobre los tipos de memoria sobre la pérdida de memoria y cómo esto está conectado con esa conexión con si se me permite con el significado o con el movimiento de las cosas eso era lo que quería comentar Ana Cecilia muchísimas gracias por recordarnos ese bellísimo texto de 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 y bueno esa paráloga a la que también había hecho alusiones en esos momentos sobre chiles y la tortuga bueno yo empiezo pronto a hacer algunos comentarios para discutir con ellos que con ustedes me parece que bueno Cecilia apuntaba a esto hace un momento lo mismo año hace un instante de alguna manera aquí desde luego Sahabi y Gallagher han puesto mucho énfasis en Husser pero obviamente el Heidegger que aparece ahí queda un poquito despotencializado y uno pues puede establecer relaciones con otros autores como Berzón Agustín y muchísimos otros que también son relaciones reconocidas abiertamente por Sahabi Gallagher y yo diría que el proyecto que el mismo nos propone no necesariamente es un proyecto que empieza y acaba con Husser sino es un proyecto que puede y debe involucrar a toda la tradición fenomenológica e incluso autores que no necesariamente se relacionan con la tradición fenomenológica tengo la impresión de que implícitamente en este proyecto de la naturalización de la fenomenología ahí también digamos subyace el debate viejo ya no muy actual pero viejo importante de debate entre filosofía analítica y filosofía continental digamos que hablar de naturalización de la fenomenología pienso yo no debe ser interpretado como el triunfo de lo analítico sobre lo continental sino más bien como como una transformación completa del planteamiento del problema digamos hay aquí a ver lo voy a decir con esta frase el proyecto de naturalizar la fenomenología implica al mismo tiempo el proyecto de historizar la naturaleza entonces hay aquí una doble vía y un mutuo enriquecimiento que es muy interesante y esto termina siendo también la puerta de entrada para una visión que no necesariamente acaba en explicaciones de carácter funcionalista biologicista naturalista que le preocupan mucho a Edison entonces yo quería simplemente recordarles que estamos de hecho haciendo como la lista de los autores de fenomenología clásica y otros que que trabajan los mismos temas que estamos leyendo en el libro de esa Javi y que lo complementan entonces aquí en el tema del tiempo pues habría que incluir a Aristóteles a Agustín a Newton a Einstein todo y identificar digamos cuáles son esos textos principales así que vayan identificándolos y nos tenemos que inventar una manera digamos de colaborar y de ir construyendo un pequeño documento donde tengamos como la como la bibliografía clásica para cada uno de estos temas en diálogo con los distintos autores de manera que podamos poner no sé al frente de la temporalidad del ensayo sobre el tiempo del otro del Ignacio y todos los textos digamos que vienen al caso valdría la pena como hacer ese listado bueno aprovecho para hacer algunos comentarios más de pronto en relación con lo que contaba Edison él pues veía digamos hacía una lectura muy bien una lectura un tanto preocupada por el biologicismo el funcionalismo el si se quiere agrego algunos otros mecanicismo naturalismo de la perspectiva esbozada por la neurobiología sin embargo si ustedes miran esto apenas son apenas son dos páginas y un párrafo del texto todo el texto se ocupa de Husser y en esas dos páginas y en ese párrafo él intenta establecer esos puentes con este con estas escalas de tiempo medidas en milisegundos que se han ido digamos identificando por parte de las investigaciones de Varela principalmente entre otros pero yo quería digamos que frente a la afirmación que hacía Edison hacerles ver una afirmación muy importante que aparece en el último párrafo de esa intervención yo también pues quiero volver a leer el tema y menos mal estamos dedicando dos sesiones a cada texto porque pues hay muchos elementos pero la última frase termina diciendo lo que uno percibe en el medio ambiente quizás algunas cosas no son por supuesto esperadas aquello que uno percibe en el medio ambiente va a cambiar las dinámicas del movimiento corporal la dinámica del cerebro y más aún los procesos protencionales y bueno y cualquier proceso protencional que se presente en adelante y esta idea es muy importante y es que digamos que Edison afirmó que le parecía que en esta lectura el cerebro aparecía como el centro de la operatividad corporal y yo diría que no que hay acá precisamente algo distinto lo que hay es una relación dinámica hay esta teoría de los sistemas dinámicos que identifica como la principal corriente dentro de estas dentro del tratamiento digamos de 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 la de la neurobiología es la principal corriente que puedes discutir con la tecnología que puede brindar una especie de visión complementaria de las cosas y sería complementaria porque aquí en esta visión de los sistemas dinámicos en esta teoría de los sistemas dinámicos justamente se está reconociendo que que son sistemas en donde los distintos elementos se pertenecen mutuamente es decir la mente o lo mental lo consciente la conciencia el cerebro el cuerpo y el medio ambiente se complementan mutuamente y son interdependientes y lo que está diciendo aquí en esta última frase es justamente que la percepción del medio ambiente cambia la dinámica del movimiento del cuerpo cambia la dinámica del propio cerebro y de todos los procesos propensionales que se desarrollan y se identifican en esa estructura entonces yo creería que probablemente dentro de ocho después digamos en su segunda lectura podrían también mirar un poco el sentido de ese apartado que a mí me parece muy interesante y prometedor y bueno agregaría de pronto de pronto un comentario más sobre Agustín de todos los autores digamos de la tradición que muy amablemente nos recordó y bueno a los que hicieron alusión también Áñer y otros pues Agustín es sin duda uno de los más importantes y efectivamente en la sección de las confesiones que nos señaló Áñer pues allí aparece la teoría del triple presente Agustín quiere explicar el asunto de la melodía la articulación digamos de las distintas partes de una melodía que se dan justamente en nuestra experiencia de la música en la experiencia de la melodía y se da cuenta que no podemos explicar eso desde una teoría del tiempo que conciba el tiempo como homogéneo como una sucesión de momentos presentes de objetos que se siguen unos a otros es decir desde una visión del tiempo que vea las cosas de esta manera homogénea que nos recordaba Ana Cecilia cuando hablaba de la paradoca de Senón y la tortuga porque si describiésemos el tiempo de esa manera simplemente no habría una melodía porque cada elemento está separado de los otros y entonces para explicar esta relación armónica melódica del pasado presente y futuro Agustín llega a hablar de una especie de teoría del triple presente en donde dice pues bueno hay un hay un presente del pasado un presente del futuro y un presente del presente entonces de alguna manera el presente aparece como un presente que engloba la presencia del pasado presente y futuro pero Husserl creo yo da un paso más allá y es algo que queda muy claro en este capítulo y es que Husserl no considera que el pasado y el futuro estén presentes tal y como está presente el presente sino que necesita distinguir y justamente ya no recuerdo quien quien decía esto tal vez era Oscar si era Oscar justamente necesita distinguir muy bien entre lo que es recordar lo que es imaginar por ejemplo y lo que es retener y propender pero lo que es la protección y lo que son la retención es decir precisamente no no son lo mismo porque si yo hablo de recordar la palabra en inglés es recollection volver a presentar algo estoy implícitamente asumiendo que que se vuelve a que no sé que el criterio para hablar del pasado es presente que se que se presenta ese pasado y entonces digamos Couser se da cuenta que nuestra retención y protección no tiene el mismo modo de ser del presente y cuando Couser habla de esa noción tan importante del presente viviente no está hablando ya de esta teoría de los tres presentes del pasado del presente y del futuro de Agustín es decir ha superado ha encontrado otra manera de ver las cosas y entonces nos habla nos dice que en toda intuición hay una especie de visión horizontal de de pasado presente y futuro en donde ni el pasado ni el futuro son presentes sino que son retenidos y pretendidos entonces esa idea me parece pues muy importante y la sin duda digamos el diálogo con Agustín es muy importante porque el texto de las confesiones es probablemente uno de los más importantes para trabajar el tema y bueno con eso termino mi intervención adelante me parece muy importante lo que lo que acabas de decir ahí hay que diferenciar las dos series yo las dos series las interpreto a la serie pasado presente futuro en esa serie se trabaja a través de la reflexión y en esa serie se hace diferencia entre la hay que diferenciar la memoria y la expectativa de la de la de la retención y la propensión voy a poner aquí un documento ¿verdad? que yo tengo que poner textos porque no me me complico y yo creo que es que ahí hay uno de los meoyos del asunto que es dice aquí aquí es importante distinguir la retención y la propensión que son características estructurales de todo de todo acto consciente o sea que la retención y la protección siempre están funcionando siempre están en 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 el acto de 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 experienciar el mundo y hay que diferenciarlo de la memoria y la expectativa la expectativa del futuro pues estas son actos mentales la memoria y la expectativa presuponen el trabajo de la retención y la protección por eso dice en otra parte que la estructura la microestructura de la conciencia es la condición a priori para poder comprender la naturaleza temporal de la experiencia la protección y la pretensión son componentes intrínsecos de toda experiencia ocurrente o sea de toda experiencia que yo estoy teniendo ya sea una percepción recuerdo una fantasía a diferencia del recuerdo y la expectativa que son de conciencia reflexiva a diferencia del recuerdo y la expectativa son procesos pasivos involucrados voluntarios y automáticos que tienen lugar sin nuestra contribución activa o deliberada o sea que son de la de la conciencia pre-reflexiva esa parte me parece fundamental y la otra parte que también me parece muy importante tener en cuenta es con respecto a la pregunta de si la conciencia la conciencia es un proceso está temporalmente extendida la conciencia de un proceso temporal o sea yo tengo conciencia de un proceso temporal esa conciencia que yo tengo está extendida temporalmente la respuesta es no interpretando esto que diría es inherentemente absurdo contemplar el flujo del tiempo como un movimiento objetivo que ciertamente es absurdo que el flujo del tiempo sea objetivo pues en relación digamos directamente a la conciencia al el tiempo de la conciencia no es un tiempo objetivo por otra parte la memoria es sin duda algo que tiene ella misma su ahora y el mismo ahora que un tono no o sea el mismo momento de conciencia actual no es una actualidad no es un presente absoluto como un tono un tono re o dos suena está sonando dos y está en un presente en un presente y absoluto que yo percibo pero esa conciencia de esa percepción es absolutamente presente no es absolutamente presente aquí amenaza un error fundamental el flujo de los modos de conciencia no es un proceso la conciencia de la hora o sea del tono que estoy escuchando digamos no es ella misma ahora es una idea compleja es como que esa conciencia que yo tengo ahora como tiene una triple estructura esa conciencia de la hora es es en parte pasado en parte ahora y en parte futuro en parte pero son 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 un pasado y un futuro cercanos tenemos que diferenciar eso considero yo lo que es el pasado el presente el futuro que es una macro una macro estructura del tiempo para la cual necesito procesos reflexivos y considerar la micro la micro la micro estructura de la conciencia que es de 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 este momento constitutivo cercano que está hecho de las tres cosas y que no es una hora sino que son tres cosas juntas la retención que existe conjuntamente con la conciencia de la hora no es ahora claro porque la retención tiene un significado de algo que ya pasó no es simultánea con el ahora y no tendría sentido decir que lo es son dos 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 aspectos me parecen muy muy problemáticos muy complejos como de de entender de que bueno referirnos un poco a esos dos aspectos la micro estructura que es la que hace posible la comprensión y que es pre reflexiva la macro estructura digamosle que sería reflexiva y que involucra actos de pensamiento y esa temporalidad de la conciencia la temporalidad de la conciencia esa conciencia que no es que no es un presente incluso incluso o o incluso no es un presente instantáneo sino también como lo dice más adelante el mismo Husser dice que es una presencia estoy buscando por aquí el término felicidad una no 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 aquí dice ocasionalmente Husser habla de la conciencia del tiempo como una forma inmutable de presencia vale la pena destacar que Husser niega explícitamente que esta presencia constante debe entenderse como referida meramente a una de las tres modalidades temporales por el contrario abarca los tres modos temporales la misma estructura de protección protección retención y por tanto el campo mismo del experienciar que permite la presencia y la ausencia no pueden devenir pasado y ausente para y ausente para mí o sea que la microestructura que comprende que experiencia el tiempo de los objetos temporales es una forma inmutable de presencia o sea que siempre está presente pero no está presente como una como un presente sino que está presente como los tres modos temporales inmediatos que son la protección la protección y la retención yo siento que yo hablo y que me entiendo pero yo no sé si me hago entender yo creo que sí lo que pasa es que son muchos temas y son también términos técnicos y de pronto es mucha información para digerirla rápidamente por eso me gusta que lo estamos haciendo en dos sesiones porque sin duda la segunda oportunidad no mejora mucho uno se da cuenta que entiende otros aspectos que no había entendido antes ¿quién más quiere decir algo? Profe puntualizar con lo débil porque realmente es un tema al que le puse mucho cuidado a lo largo del texto de hecho pues hay una metáfora que se mantiene latente según el texto la cita dice de esta manera se mantiene permanente para usar la expresión de James ¿qué se mantiene permanente? esta estructura temporal que en el texto aparece como protección protoinpresión retención de la conciencia como el arco iris en la cascada con su propia cualidad inalterada por los eventos que pasan a través de ella me parece pues como que es la metáfora más bonita que aparece en el texto sin embargo más adelante encuentro algo que me parece también muy metafórico y que me parece que expresa los límites también del texto en cuanto a tematización dice nuestras experiencias cotidianas están normalmente impregnadas por una especie de super pegamento temporal se mantienen estrechamente unidas por una por una estructura fuerte y pragmáticamente importante entonces ese tema del super pegamento como que lo pone a uno cierto a imaginar un poco a ir más allá quiero expresar también una diferencia que me parece de vital importancia hablando del tema de los recuerdos porque me parece que también está muy presente en el texto quiero quiero leer esta parte disculpenme en un momento yo yo la voy fallando distancia diferencia entre la memoria y la retención dice si comparamos la retención con el recuerdo la retención es una intuición pero una intuición de algo que acaba de ser pero no está todavía ausente de nuestra conciencia mientras que un recuerdo es hacer presente un evento completamente pasado cuando yo recuerdo el evento pasado es reproducido en mi experiencia presente pero el evento recordado no es presentado como ocurriendo en este tiempo esta cita está en la página 126 a este aspecto yo me quiero referir de alguna forma y no sé qué tan adecuado sea referirme a esto si la metafísica occidental sea desarrollado a partir de la memoria y no justamente de esta estructura estructura temporal que nos plantea el texto justamente porque la metafísica de alguna forma está en la metafísica se contiene esa idea de la presencia que es lo que considero que hace la memoria traer al presente algo como que ya no está haciendo quería pues como llamar la atención de eso me parece me parece muy importante mejor dicho no puedo dejar de referirme a lo que estabas de decir porque es muy importante efectivamente digamos que si uno lee mairegerianamente el asunto lo que hay en la tradición metafísica es una primacía del presente de uno de los tres tiempos del tiempo presente y se asume el carácter digamos objetivizante del presente para interpretar absolutamente todo a partir de esa ontología de la presencia o ya lo podemos llamar la menor ontología de la substancia una substancia es aquello que permanece presente frente al campo entonces hay una digamos que parece ser que nuestra propia manera de ser nuestra propia constitución biológica o sea no parece que sea simplemente un rasgo cultural histórico sino que efectivamente nosotros tendemos biológicamente a objetivizar a substancializar y a interpretarnos a nosotros mismos a partir del presente Jairus decía que que nos comprendemos a partir del mundo como encontramos el ente que nos sale al encuentro y el ente ultramundano lo encontramos como presente como una cosa presente y nos interpretamos luego a nosotros mismos como una cosa presente dentro de un espacio compuesto por cosas etcétera y con respecto al tiempo pues simplemente es lo mismo el tiempo es una sucesión de cosas de momentos presentes entonces si hay probablemente una relación con la metafísica de la presencia y hay distintas posiciones de los fenómenólogos frente a esa metafísica de la presencia pero es claro que digamos no podemos interpretar el problema del tiempo con base en esa metafísica de la presencia porque claramente el fenómeno nos está mostrando que hay una articulación que hay una articulación de distintos elementos en donde no podemos distinguir claramente un elemento de otro que hay un sistema dinámico por utilizar esa idea de las teorías de los sistemas dinámicos de la biología y eso supera toda metafísica hago un paréntesis acá es que estuve en el en el en el seminario que estuvimos manteniendo con con Robson estuvimos leyendo un texto sobre metafísica sobre la metafísica del coronavirus y entonces veíamos un texto que explicaba que no podemos entender los virus ni el coronavirus en particular como una substancia la metafísica de la substancia nos sirve para entender eso y entonces haber que buscar unas metafísicas adicionales y eso nos llevó a ver algunos libros de metafísica de la biología y hoy en día es un tema autónomo digamos tiene un montón de la filosofía de la biología es bastante grande y hay muchos libros sobre metafísica de la biología y son metafísicas completamente diferentes de la metafísica de la substancia y más bien tienden a ser en hablar de sistema hablar de una interconexión de elementos y no se pueden hacer distinciones tajantes entonces ahí hay todo un largo campo y si alguien le interesa le puede mandar un libro en inglés sobre metafísica sobre la ontología digamos de la biología entonces ahí digamos la biología se presenta justamente porque digamos que el estatus ontológico de las bacterias de los virus y la pregunta por la vida y la la misma ecología que trata de mirar los sistemas de equilibrio de la participación de los individuos en sus medios ambientes perspectivos y el equilibrio que se da entre ellos todos esos temas hacen que ellos estén desarrollando un tipo de ontologías alternativas que vienen a coincidir grandemente con el tipo de explicaciones ontológicas que alguien como Heidegger o pronto alguien como Versant estaba construido estaban construidos entonces hay ahí yo creo mucho mucho terreno para hacer investigación es muy interesante hable con disculpo ¿quién más quiere decir algo? ¿quién son palabras? ¿quién son palabras? ¿quién son palabras? ¿quién son palabras? profesor para hacer referencia a esa parte de los sistemas dinámicos lo que yo comprendo es un sistema estático uno podría pensar por ejemplo un edificio ¿cierto? es un sistema estático un sistema un conjunto de objetos relacionados entre sí que cumplen una función entonces un edificio cumple una función para hacer habitado tiene sus estructuras y no cambia si cambia pero el sistema estático tiende a permanecer estable a lo largo del tiempo en cambio los sistemas dinámicos y un sistema más complejos porque tienden a cambiar en el tiempo y a incluir muchas variables variables internas del sistema y variables externas al sistema que llamaban variables endógenas y exógenas entonces cuando cuando pensamos en la mente en la conciencia en el cerebro porque entonces se relaciona ahí el estudio experimental o el el claren con el estudio explícate experiencial lo o el o el o el o el o el o el porque es cuando estudiamos la conciencia y el cerebro la mente el sistema dinámico está como lo decía Andrés en la introducción el profesor Andrés está el cerebro como 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 algo biológico está el cuerpo como también algo biológico está pero también está la conciencia como algo fenomenológico y el cuerpo el cuerpo también como algo fenomenológico para una diferenciación entre el cuerpo y el cogecierto entonces luego miraremos el tema del cuerpo porque me llamo mucho el aprecio todavía no lo manejo y están estas variables fenomenológicas de la de la experiencia de ese de esa mente y ese cerebro ese cuerpo tienen una experiencia que no lo puede explicar que no los puede explicar la experimentación entonces ahí se requiere la fenomenología la naturalización de la fenomenología respetando a la fenomenología que entra a contribuir en la comprensión de esos fenómenos que no pueden ser explicados solamente a través de experimentaciones entonces me parece fundamental la relación que se hace ahí de contribución para la para la comprensión del mundo de de la naturalización de la fenomenología y en particular aquí con el tiempo vemos vemos como dicen que el tiempo humano en esa conclusión que colocaba al principio desde la diapositiva el tiempo humano establece un puente entre esos dos tiempos entre el tiempo cosmológico estudiado por la física y el tiempo y el tiempo fenomenológico esa estructura fenomenológica del tiempo estudiada por la fenomenología y ahí entran en diálogo otra vez las dos entonces esa es la importancia de todo este trabajo que estamos haciendo que 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 darle a la fenomenología un espacio importantísimo en la ciencia y a la ciencia un espacio importantísimo en la fenomenología muchísimas gracias voy a compartir esto para que comentara lo que quede un poquito más completo deberían ya empezar a ver mi pantalla aquí tienen ustedes un libro de introducción digamos a la a la metafísica de la biología o a la biología a la biología de la biología de everything flows todo todo fluye hacia una filosofía procesual de la biología bueno esa está a disposición de ustedes una introducción a los sistemas biológicos también si les interesa y aquí processes of life essays in the philosophy of biology procesos procesos de la vida bueno y tengo para compartirles también este sino no lo muestro solamente les leo el título lo que me parece viciente es un libro de un autor que conocí que me causó muy buena impresión y ya les he hablado de él alba noé alba noé escribe un libro que se llama out of our heads why you are not your brain and other lessons from the biology of consciousness quiere decir fuera de nuestras cabezas porque usted no es su cerebro y otras lecciones de la biología de la conciencia y todo digamos que la tendencia obviamente es mostrar que la mente es mente extendida que el cerebro no es el soporte del conocimiento y que hay una interacción permanente entre el fenómeno de la conciencia del mundo culturalmente determinado el cerebro el cuerpo entero y el medio ambiente y que todo eso se interactúa y se transforma y está en permanente conexión bueno ese era mi está en el OneDrive del curso no pero si quieren se los pongo ¿cuál es el que quieren que les pongo? les pongo los que señalé les voy a poner todos los libros que señalé en el OneDrive del curso ya yo creo que en unas dos horas ya los encuentro bueno ¿quién más quiere decir algo? yo ya quisiera finalizar pues mis comentarios el día de hoy con dos cositas pues muy breves lo primero es el tema de la historicidad latente en el texto me parece que comparando este esta cita de Husser con algunos de los textos el texto que a los compañeros le citaba que pude leer de usted me parece que hay un poco de contraste sobre todo en el tema de la historicidad yo al leer leer la cita de Husser soy un hijo de los tiempos soy un miembro de una comunidad nosotros en el más amplio sentido una comunidad que tiene su tradición y que por su parte está conectada de una manera nueva con los sujetos generativos los más cercanos y los más lejanos ancestros y estos me han influido yo soy lo que soy como un heredero quisiera pues mostrar la diferencia que tiene Husser Heidegger frente a la tradición que me parece que es una diferencia en la que Heidegger encuentra la tradición justamente como una barrera entonces me parece que en ese aspecto sin embargo pues el texto de Zahavi culmina con otro aspecto que también voy a citar en este momento pero me parece que el tema de la historicidad tanto en Husser como en Heidegger en este punto del texto de Zahavi es muy notorio y el texto en la página 130 nos dice algo pues alusivo de manera prominente el comienzo de mi propia historia ya lo han hecho otros por mí y la manera como la historia se despliega está determinada solo en parte por mis propias elecciones y decisiones me parece que esta parte sí se entiende un poco más también la visión de los propios autores del texto profe yo creo que ya con esto quería pues culminar muchas gracias por los interesantes aportes Oscar bueno quien más quiere decir algo estamos sin palabras todos es mucho es muy difícil esa relación hay una tensión sin duda entre entre Husser y Heidegger digamos yo mismo he intentado digamos que estoy en este momento tratando de hacer una lectura distinta y cuestionando mi propia lectura de Husser pero yo hice una lectura inicial de Husser en donde yo consideraba que había un punto de partida muy diferente de la filosofía Heidegger y bueno yo he seguido esa línea interpretativa que Zahavi critica y precisamente en un pequeño escrito que se llamaba Historia y Teos de la filosofía que en cierta forma sentí que no quedó completamente bien creo que logré retratar un poco el propósito o la manera como Husser entendía la filosofía como siempre está guiado por el ideal cartesiano de la certeza y como quiere construir una ciencia absoluta una matesis universalis que te dice muchas veces elemento o aspecto que contradice de frente la tradición hermenéutica que yo mismo defiendo y que no encuentro representada digamos en esos ideales sin embargo es cierto que también hay unos elementos incluso que parecen dialogar muy bien con las tesis de la hermenéutica y que no parecen contradecirla tanto entonces es difícil digamos hay como dos Husser distintos como uno temprano y uno tardío y hay también dos maneras de leer Husser Teo yo y bueno esta de San Javier es una en particular y tiene probablemente unas ventajas muy grandes frente a otras pero yo pues bueno cada uno puede hacer sus aportes lo interesante o lo que me parece interesante aquí es que el proyecto digamos de poner en diálogo las ciencias cognitivas la fenomenología y la tradición filosófica continental por decirlo así es un proyecto que que no solamente puede ser llevado a cabo desde Husser sino que se puede llevar a cabo desde varios autores digamos Maturana y Varela ya lo hicieron con Merleau-Ponty y lo han continuado lo han continuado a Javi Gala a ver con Fusser pero también hay otros autores heideggerianos que han hecho su labor y el más relevante de los que yo conozco hasta ahora es Matthew Ratcliffe que es el fundador de una teoría de los sentimientos existenciales y que parte de Heidegger y bueno y yo creo que por el lado de Matthew Ratcliffe hay 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 buena digamos hay mucho hay mucho que hacer y hay también una vertiente Heideggerianos estamos como leyendo la vertiente Heideggerianos de este diálogo pero también hay una vertiente Heideggeriana entre los mismos cognitivistas entonces no sé esto y también quería destacar de pronto la importancia de la biología para un autor como Heidegger él realmente tomó muchísimo de muchos biólogos no solo de Von Weck School que es el más citado sino de otros y es muy importante digamos los conceptos de organismo que constante muestra la relación entre el todo y las partes sistema digamos sistema ecológico y sistema ambiental metabolismo por ejemplo son conceptos que coinciden muy bien con el tipo de destrucción que quiere que quiere hacer la fenomenología tuvimos una yo creo que les conté la vez pasada tuvimos una conferencia de Robson buenísima 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 hace 15 días sobre cómo como Heidegger había tomado algunos elementos de de un biólogo que que digamos para para describir el Dassen digamos él lo que hace es casi trasplantar lo que el biólogo dijo bueno de hecho lo hizo literalmente se robó un pedazo de se robó una cita y y si esperan exactamente gracias por ayudarme porque no tengo las notas aquí a la vista que antes Speman y este digamos como principio de autoorganización que Speman desarrolla bueno no sé no sé si tienen eso o carmen que estuvieron en esta conferencia quieren decir algo pero a mí me pareció muy interesante o sea hay una hay una potencia muy interesante en ese diálogo con la biología y ya la tesis de de Robson era que ya Heidegger había naturalizado la fenomenología hace mucho tiempo bueno parece que nos quedamos sin palabras ¿quién quiere decir algo? Robe de pronto unos parágrafos de ser y tiempo para profundizar la lectura y de pronto el texto que referenciaba a usted y creo que Ana de de Berzón ah bueno si quieren yo voy entonces a copiar en los links que les envié ahí mismo van a encontrar más tarde cuando se sincronice van a encontrar los textos de biología Berzón voy a anotar porque se me se me olvida y de ay de que bueno Berzón y biología y listo yo tendría una pregunta por ejemplo si uno va a hacer una investigación fenomenológica no sé algún tema la convivencia bueno este se presenta este tema del tiempo como fundamental y complejo como muy importante ¿cierto? como 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 ¿qué papel juega este tema dentro de una posible investigación? todo pero bueno yo tal vez quería es que yo sí quería decir esto y se me olvidó resulta que el tema del tiempo tiene todo que ver con el tema de la identidad no solamente la identidad de las cosas digamos el ser cosas de las cosas que recibimos sino también el tema de la identidad personal es decir aquello que unifica nuestro yo y que hace y que hace que ese yo sea yo que somos es el tiempo la estructura temporal y bueno ya hay elementos en Heidegger que son muy interesantes que tienen que ver con el carácter de proyecto de la existencia la existencia es el proyecto de alguna manera bueno el arte también va un poco por ahí creo y digamos que desde el punto de vista de la identidad personal no solamente digamos que estaría el nivel estructural de microfenomenológico de la conciencia interna del tiempo sino que además uno se proyecta de una manera determinada digamos el horizonte de expectativas del proyecto es está históricamente condicionado y culturalmente digamos enfatizado entonces ahí hay unos elementos que de pronto no son tan relevantes si uno quiere hacer filosofía a la mente como es el interés de Zahavi pero si son muy importantes si uno quiere hacer un estudio digamos más social más cultural que tenga que ver con estos elementos entonces el tema de la identidad personal es muy importante y es digno de ser destacado el hecho de que al final del texto cuando se habla de la historicidad el propio Zahavi los propios Zahavi Gallagher menciona el tema de la identidad narrativa y es que esto no lo hemos tratado pero hay un libro fantástico que es tiempo y narración de que relaciona justamente el problema del tiempo con el problema de la narración y muestra que hay un carácter semántico del tiempo es decir que bueno también Javi lo menciona es decir el problema del tiempo y él mismo lo mencionó el problema del tiempo es el problema del sentido y el problema del ser es el problema del sentido el sentido y el sentido el sentido de todas las cosas es no solamente el resultado de una estructura temporal sino ello involucra un significado tiene un carácter cualitativo y entonces ese carácter cualitativo está totalmente relacionado con una narración con la narración de una historia con una articulación semántica y con la cultura entonces esa conexión es la que le haría falta también a este texto sacar a la luz de manera mucho más clara y por ahí por ese lado de la identidad narrativa me parece que hay mucho mucho trabajo por hacer y es digno de mención también el hecho de que por ejemplo en el manual de si no me equivoco es que esto es tanto pero en el manual del proyecto 4EA el handbook de ese proyecto aparece un texto sobre identidad narrativa entonces digamos que el elemento de la cultura es muy importante también para explicar asuntos neurales y asuntos no solo filósofía a la mente sino asuntos de filósofía a la biología y todo es decir los seres humanos construimos una historia vivimos en un mundo concilífico entonces yo diría que el tema del tiempo se puede conectar ya toca de pronto en particular si quieres que nos reunamos más adelante para ver qué quieres hacer y cómo lo podemos conectar te ayudo y nos lo unimos aparte pero pues más adelante podemos hacerlo yo creo que varios están construyendo proyectos les sugiero que se den una que se terminen de dar una muy buena idea de la fenomenología con este libro que en realidad resume muchos temas y a partir de él ya pueden de pronto empezar a plantear como algo a aterrizar en el proyecto Oscar profe no me podía ir sin comentar esto justamente sobre los proyectos aterrizando un poco las ideas y las nociones que he ido adquiriendo en el proyecto en esta semillera investigación yo pues inicialmente quiero hacer como una especie de filosofía de la lectura de base fenomenológica justamente en este ámbito de la memoria y del tiempo he ido como reconstruyendo algunos relatos basado pues como en los comentarios que algunos estudiantes me han ido pues como como señalando yo no sé si ustedes quieran escuchar un pequeño relato de un estudiante que me parece que se vincula mucho con la clase con el ejercicio investigativo del día de hoy hay unas preguntas que me parece que son trascendentales sobre todo en esa transformación de esa intuición en esa transformación de la intuición en recuerdo entonces lo voy a leer carta a un profesor querido profesor quiero contarle acerca de un recuerdo recientemente me han sobrevenido imágenes de la escuela que otrora con los salones uno y dos lindaban con la pequeña tienda al lado de la entrada también lo he visto a usted en frente del verde y rectangular tablero profiriendo los versos del himno nacional con impetuoso patriotismo con sus gestos persuadía a los pequeñines del aula quienes de inmediato se levantaban de sus puestos y colocaban sus pequeñas manos sobre el pecho balbuceando las ritmas que le oían entonar se me hacen agua los ojos vaya lástima querido profesor tan solo puedo recordar una estrofa de aquel himno solemne al igual que un par de nombres de poemas e historias que hicieron eco en mis oídos durante todos estos años sin embargo le cuento con sinceridad que me es más fácil revivir todas estas emociones de antaño que el sentido mismo de todas aquellas tareas y difíciles operaciones mediante las cuales se aprobaba el año académico pero ¿cómo es posible profesor que recuerde algunos momentos graciosos o tristes pero lo que algunos de esos ingeniosos textos decían no lo puedo traer a la mente? le aseguro que leí la odisea pero sinceramente no sé de qué se trata solo recuerdo lo contento que me ponía cuando lo seguíamos a usted en la lectura ¿acaso esto quiere decir que estoy perdiendo la memoria? ¿por qué recuerdo algunas cosas y otras no? ¿qué determina mi recuerdo? con frecuencia he escuchado decir que la memoria es selectiva pues vaya entonces sí que estoy enojado con mi memoria querido profesor me preguntaba si la escuela sabe esto ese era el relato profe muy bonito y sobre todo yo creo que bueno los que hemos sido profesores sabemos que eso es lo que llena de sentido la labor que hacemos no no tanto el tema técnico de leer analizar discutir como todos estos otros otros problemas sino justamente darnos cuenta que tiene cosas que pueden significar mucho para muchos y que hay cosas importantes en la vida que no tienen tanto que ver con lo que se fijamos o lo que enseñamos lo acompañan muy bonito pero bueno cualquier cosa que digan es muy limitada frente al bello texto y a todas las ideas que se pueden sacar de aquí para discutir yo creo que digamos que así como que así como Sahabi está naturalizando la fenomenología para ponerse a discutir con los biólogos y filósofos de la mente de alguna manera el papel nuestro en un país como Colombia es también naturalizar la fenomenología pero en otro sentido como como sacar el sacarle provecho justamente para las cosas muy cotidianas y muy concretas que el país necesita y que nuestras aulas demandan y también en la otra vía llevar a la fenomenología las reflexiones que surgen precisamente de ese encuentro concreto con los estudiantes y con los alumnos entonces yo pienso que esa es la labor importante y me parece muy bueno que haya surgido como la idea de hacer un proyecto sobre 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 la enseñanza sobre la pedagogía sobre la educación y que salga de personas que tienen contacto con los estudiantes es muy muy importante entonces no sabemos a dónde nos va a llevar vamos a ver y muy pronto tendríamos diría yo que hacer una reunión al respecto para ir viendo como que han ido pensando como yo les anuncié pronto en una o dos semanas vamos a tener ya un nuevo sitio web funcionando que va a facilitar un poco intercambiar información y hacer como comentarios y va a facilitar también una comunidad académica y conocernos un poquito más porque digamos que va a haber páginas para miembros y en esas páginas pues ya podemos publicar cosas digamos por ejemplo este listado de temas que complementan que complementan la lectura de este texto y que la aterrizan y la ponen en el contexto en el que nos encontramos entonces yo creo que eso va a ayudar pero hay cosas por hacer bueno entonces si les parece dejemos aquí volvemos a hablar dentro de ocho días sobre este mismo capítulo y yo les voy a proponer que hagamos de pronto de pronto podríamos correr y dentro de 15 días en lugar de leer el siguiente capítulo corremos una semanita y le dedicamos dos horas al tema del proyecto pedagógico que se estaba construyendo para hablar un poquito del tema y no dejar una de tu interior y no dejar pasar tanto tiempo ¿qué les parece? lo consulto con ustedes porque es un cambio de agenda importante siempre me parece me parece sí bueno entonces digamos que vamos a dejar una sesión libre para hablar un poquito de cómo aterrizar digamoslo así cómo aterrizar todos estos temas a los proyectos que individualmente cada uno tiene y ahí podemos como intercambiar un poquito más de ideas entonces dentro de 8 días volvemos a hablar de este mismo capítulo y dentro de 15 días hacemos una pequeña sesión sobre sobre los proyectos de cada uno sobre la idea digamos de hacer algo en educación y para organizarnos un poquito el trabajo ¿les parece? por ahí veo que hay acuerdo lista muy bien sí para responderle a Ana Cecilia que había preguntado creo si había algún texto para tener presente con este capítulo de realizar mejor lo de la estructura temporal bueno las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo que como bien dijo Carlos Arturo pues es un texto muy difícil también hay algunos textos sobre el presente viviente hay muchos textos sobre la temporalidad pero lamentablemente puede ser es bien bien difícil yo voy a ir haciendo la lista y voy a buscar traducciones porque muchos están todavía en alemán y no se consiguen y si hay traducciones por ahí son como piratas entonces hay que tener cuidado pero voy a hacer una pequeña investigación concédanme un poquito de tiempo porque esta época es dura porque estoy preparando mi nuevo curso y se junta un poco todo al tiempo entonces concédanme un poquito de tiempo para ir atendiendo cada una de las peticiones bueno algo que quieran comentar para terminar o alguien que quiera concluir con alguna idea o con algún comentario sobre el bello texto que nos leyó Oscar bueno chicos pues yo creo que eso es todo espero que tengan un muy buen final de la semana les agradezco mucho como siempre es enriquecedor escucharlos interactuar con ustedes un abrazo fuerte feliz fin de semana y nos vemos dentro de ocho días cuídense muchas gracias compañeros feliz fin de semana muchas gracias hasta luego feliz fin de semana